De racionales con la misma fuerza para Hermelita y la familia Chacalá Debes en diario hay que pegarme en la muerte ¿Para qué? Por lo que sé no, ¿Quién es el hombre? La sembras quiere adueñarte del poder Y que nos mande, no tiene nombre La hembra anda muy pegando al pantalón Al maldito lo trae en frito Por eso te ayúden que a tenerle un desconto Hasta que digas que el mamacito Los cien gratos no le peguen a patadas Hay que dejarlas con la fuerza del amor Hay que dejarlas un poquito de mañanas Hay que pegarles en el mero corazón El tiempo va a sacar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Las noches sin viernes Abrandan mi soledad A veces estamos a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo Y he visto los desvelos Y le pido a Dios Que vuelvas chiquitina Ya está cerrada Con tres candados Y le pido a Dios Y le pido a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Y tienen miedo Que yo te quiera Haz de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero las puertas Ni cien candados Van a poder a mí Detenerme Internacionales Toremos La misma fuerza La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que no te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas serán verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que Dios se muere Amor, si algún día vuelves Me bajas A visitar A visitar Al pateón De los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas A llorar